Si eres de las personas que les resulta difícil dormir, te tengo noticias. ¿Hierve un plátano y canela? Tómalo esta noche, pues este es mucho más poderoso que cualquier medicamento. Te aseguro que lo querrás hacer todos los días. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de salud, Todo Remedio. Hoy como siempre quiero invitarte a que te suscribas a este canal para que te mantengas al tanto del nuevo contenido que estamos preparando para ti. Para la realización de este sencillo remedio, solo estaremos utilizando dos plátanos y canela. Como muchas personas saben, los plátanos tienen múltiples beneficios para la salud, pues estos son ricos en vitaminas, potasio y minerales esenciales. Independientemente de que el té de plátano con canela sea dulce, gracias al eugenol que contiene la canela, los niveles de azúcar en la sangre disminuyen en gran cantidad. Además, acelera la digestión del organismo. Quizás tú eres de las personas que te levantas muy temprano, pasas el día entero trabajando y en las noches no puedas dormir. Por extraño que pareciera, el té de plátano con canela es uno de los mejores remedios caseros para evitar las noches de insomnio. Así que, si tú eres de esas personas que te pasas dando vueltas y vueltas en la cama, el té de plátano con canela será tu mejor aliado. El estrés, la ansiedad, los pendientes y la carga de trabajo mantienen a tu mente trabajando en todo momento, lo que dificulta que tu cuerpo se relaje y pueda caer en un estado de tranquilidad. Sin embargo, existen otros beneficios del té de plátano que te aseguro que te van a interesar. Gracias al eugenol que contiene la canela, los niveles de azúcar en la sangre disminuyen en gran cantidad. Además, acelera la digestión del organismo. Si el trabajo y los problemas cotidianos no te permiten relajarte y tener un buen descanso, el potasio y magnesio que contiene esta bebida te brindará una sensación de relajación, dejando a un lado la ansiedad provocada. El té de plátano con canela contiene triptófano, un aminoácido que funciona para estimular la serotonina y la melatonina. El procedimiento es muy sencillo. Después de haber pelado nuestros plátanos y puesto en una olla o carrer nuestra canela con agua, procedemos a hervirlo durante unos minutos. Recuerda, el triptófano es esencial, pero nuestro cuerpo no puede sintetizarlo y hay que conseguirlo a través de una buena alimentación. Este reduce la acidez en el estómago. Una hora antes de dormir, bebe una taza de esta infusión. Notarás como tu cuerpo se relaja poco a poco, dormirás más rápido y profundamente. Hasta la próxima.